¡Gracias! ¡Gracias! Cultura caribe, música y sabor Muy ricas comidas que te regalan valor De guanistas, artista, que satisfacción Hombre de trabajo, mujeres valientes Se oye un grito de aires calientes ¡Que viva siempre mi bella tierra! ¡Gracias! 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 Cultura caribe, música y sabor Muy ricas comidas que te regalan valor De guanistas, artista, que satisfacción Hombre de trabajo, mujeres valientes Se oye un grito de aires calientes ¡Que viva siempre mi bella tierra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!